Y bueno, pues ahora vía telefónica, tenemos a mi licenciado en Derecho, Miguel Ángel Yudico Colín, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Gusto saludarlo. Muy buena tarde, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, pues, el motivo de que le hayamos llamado, el que, y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada para comentarle a los amigos radioescuchas del Punto Crítico, pues, ¿qué está sucediendo allá, esta situación de, pues, de retrasos en la aerolínea, donde hay demoras? Y bueno, pues, dicen que ahí está, hay un intento de sabotaje ahí por parte de algunos trabajadores. ¿Qué está pasando por allá? Lo escuchamos, Miguel Ángel, te escuchamos. Sí, recordarás que Mexicana Aviación dejó de volar o la dejaron de volar hace alrededor de cinco años y medio. Los ocho mil quinientos trabajadores salimos a la calle de la noche a la mañana y, lógicamente, nos quedamos sin empleos, pilotos, sobrecargos, personal de confianza y personal de tierra. Y lo único que quedó trabajando fue la base de mantenimiento, lo que le llaman el MRO. Es como un taller mecánico, pero de aviones, es lo único que quedó de parte de Mexicana Aviación. Entonces, ahí tenemos alrededor de setecientos compañeros, ochocientos compañeros, y que no han dejado de laborar. Ya no le dan servicio, obvio, a Mexicana Aviación, pero le dan servicio a otras líneas aéreas centroamericanas, norteamericanas, sudamericanas y de Europa. El detalle es que se formó un fideicomiso y este taller del MRO pertenece, los trabajadores son dueños. Estoy hablando de los ocho mil quinientos trabajadores son dueños. El detalle también es que hay un grupo minúsculo, como de unas seis personas, siete personas, que últimamente han estado haciendo ataques hacia la base de mantenimiento. Pero lo que tratan de hacer es perjudicar a estos ocho mil quinientos trabajadores, que son los dueños de la base, insisto, de la base de mantenimiento. Entonces, no nos quedó otro camino más que presentar una denuncia penal como presuntos responsables a Salvador López y estar atentando contra la base de mantenimiento. Es una situación que no podemos permitir porque los clientes van. O sea, no es como cualquier otro negocio. Si hay problemas, pues se van. ¿Y quiénes van a ser perjudicados? Pues todos los ocho mil. Entonces, ya hablamos incluso con Gobernación, hablamos con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Trabajo, informándoles. Y no solamente ahorita que hay un grupo minúsculo que está tratando de hacer decisiones y hacer, como todo aqueladamente, pues un presupuesto sabotaje. No estamos hablando de poner... Bueno, me imagino que no estamos hablando de poner cosas así. Pero también es un sabotaje el hecho de que estén criticando y estén haciendo divisionismo para que tanto personal o otros personales de otras líneas aéreas perjudiquen lo único que queda de edificar la aviación. Esta, en la próxima semana vamos a tener ya una cita con el procurador o con el subprocurador para ya ratificar esta denuncia contra estas personas encabezadas por Salvador López. Nos podrías comentar, por favor, Miguel Ángel Yudico, estas personas, si tienen bien identificadas quiénes son y cómo es que están logrando dividir a lo que bien comentas, a la gente que ahí está trabajando, cómo es que tienen este poder o qué puesto tienen para lograrlo. En primer lugar, no tienen poder. En segundo lugar, son ex... Moraron en este departamento hace cuatro años o cinco años. Ya salieron por distintos motivos, presuntamente algunos por robo, otros por patas, otros por incapacidad. Ya salieron y son personal totalmente resentido con la fuente de trabajo y resentido, pues, con... ¿Qué tal? Sí. Bueno, bueno. Parece que... Son personas totalmente resentidas, perdón. Son personas resentidas que ya no trabajan en el MRO ni en Mexicana Aviación y lo único que están tratando, pues, es de esquitarte, de alguna manera, de esquitarte. Pero no solamente con el MRO, sino contra los pilotos, como decía, contra los sobrecargos que son los dueños de la base de mantenimiento porque el gobierno y Bancomex y Banorte crearon un fideicomiso. Entonces, el beneficio es para todos los trabajadores. El detalle es que estas personas, a través de boletines y a través de Facebook y a través de Twitter, lo único que hacen es tratar de espantar a los clientes que son muy importantes para nosotros. Correcto. Y bueno, pues, nada más queremos saber su punto de vista referente a que algunos senadores del PAN, algunos legisladores panistas, pues, propusieron, pues, precisamente, castigar o de alguna manera, para saber qué está pasando allá, ¿no? ¿No? Exactamente. El PAN propone sancionar aerolíneas por demora en los vuelos. ¿Usted qué opina? Nada más queremos saber su comentario. Bueno, mi opinión contra el PAN es totalmente contraria. Mi opinión contra el PAN y contra el expresidente, que así lo podemos llamar Felipe Calderón, que para mí no fue presidente, fue el que quebró a Mexicana Aviación. Correcto. Un hombre que atacó, junto con el ex dueño de Mexicana, Gastón Azcárrega, no le importó, no le importó atacar. El señor Álvaro Castro y Javier Alarcón, secretario de Trabajo y subsecretario, se amañaron para perjudicar a 8.500 familias directas, para perjudicar a más de 200.000 trabajadores directos. El PAN no le creo, para nada, es más, para mí debería desaparecer como un partido diste político. Muy bien, pues gracias por tus comentarios, Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación Aviación, Servicios y Similares. Gracias por habernos tomado la llamada por tu punto de vista, por la información que nos has proporcionado. Y bueno, recuerda que los micrófonos del Punto Crítico Radio están abiertos y a tus órdenes. Muy amable, muchas gracias y mucho gusto volver a escucharte. Gracias, hasta luego.